Aquacate debe ser un remanso de paz que me encantaría explorar algún día. TK, TK no es Totaqueque, o es Te Quiero. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, mirad con quién estoy aquí. Estoy aquí con mis vecinos, básicamente. Han puesto aquí estos taburetes y se han sentado aquí todos. Clotilde, ¿qué tal estás? Clotilde me está empezando a caer bien, ¿eh? Y eso que lleva un día. Siempre ha sido un placer encontrarte, Bomboncito. ¿Alguna novedad? ¿Está Paquito cantando? Hoy tenía 12 cosas que hacer, he trachado 6 al azar de la lista y me he quedado en la gloria. Paquito está cantando, no me lo puedo creer. ¿Qué haces Paquito cantando? ¿Qué pasa crack? ¿A tope con tu entreno? Pues dime cositas. Aquí me tienes empezando el día con unos entrenamientos dinámicos, como debe ser. Ya veo que cantar es un buen estiramiento. Y bueno, mirad cómo están los árboles. Esto significa que... Uy, ¿esto se podía cazar? No lo sé. Esto significa que ha empezado la primavera. A ver, a ver, espérate. Esto se puede... ¡Sí que se puede coger! ¡Un pétalo de cerezo! ¡Onda! Pues sí que se pueden coger y seguro que sirve para cancear algo, mira. Y bueno, también tendremos por aquí... ¡Oh, mis bambús! Que bueno, esto me habéis dicho que son brotes de bambú. Lo voy a coger porque serán importantes. Pero yo lo que quiero es un tallo. Tengo que cogerlos con el hacha este endeble. Igual suelta tallos o qué. No sé cómo va el tema. ¡Ay, mirad el árbol de vallas! ¿Cómo está? El árbol de vallas también es un cerezo. El resto de frutas siguen siendo normales, pero eso sí que es un cerezo. Y hay nuevas mariposas. Esta creo que... Bueno, no sé si es nueva. En plan, no estaba en marzo. Mirad, otro pétalo. Pues voy a cogerlo. No sé. Y también creo que estará Coti con el hall, ¿no? Porque creo que la caza del huevo ya ha empezado. Esta vez dura 12 días, si no creo mal. Así que vamos a buscar también a Coti. A ver si la encontramos por el pueblo. O si no, pues no puedo hacer otra cosa. Tengo cartas por aquí. A ver de quién son. A ver si hay alguna de Coti. Oye. Por favor, salva. Por favor. Ay, no, os he presentado mi sudadera. Pero bueno, os la presento después del correo. Tengo el banco de Willibert y del programa de millas. Nook. Bueno, bueno. Que ayer me encontré a Gulliver por la noche. Pero bueno. Fue muy fácil encontrar las piezas. Y aquí el programa de millas Nook. Creo que... Bueno, no lo sé. No lo he leído. Y el banco... Ah, creo que es porque pedí algo. Vale, vale. Tiene sentido. No lo he leído todo, pero bueno. Vamos a ver. No tengo sitio porque tengo que vender cosas. Gorra de monedas. ¿Qué? ¿Qué? No me gusta. Vale. Y Gulliver un reloj de poste. Ah, no. Esto es lo que... Esto es lo que... Ah, o sea, lo de las monedas es lo de Gulliver. Jolín, Gulliver. Podrías haberme regalado algo más bonito. Bueno. Creo que me lo voy a guardar en el armario. Pero primero os voy a presentar mi sudadera. Que me la ha hecho X-Tron. Y es chulísima. Porque mirad, por delante tiene Salva, mi nombre. Y la cara de perro de Mimi. Y por detrás tiene un aguacate. Me encanta. Y por aquí, por los lados, tiene la cara que tengo en Twitter. Y por aquí, no sé si es 6K o 9K. Eso sí que no lo sé. Pero bueno. Respecto al pueblo, he quitado todos los hierbajos. Todos, todos. Hasta los que tenía en mi casa. Por aquí. Y bueno, Jereza también se ha instalado ya. Así que podríamos ir a saludarla. Pero la verdad es que me gustaría saber primero qué puntuación le da Canela ahora a nuestro pueblo. Nadie en la acampada. Así que hoy voy a traer a Tere. Desde un amigo. Porque pregunté y me dijisteis todos que queríais que viniera a Tere. Y creo que además tengo que traerla varios días para que se venga aguacate. Así que vamos a ir dándonos pizza trayéndola ahora. Y bueno, Jereza. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿vives en esta isla? Me llamo Jereza y acabo de mudarme aquí. Por cierto, Jereza es un chico. Yo creo que era una chica. Siempre me confundo. Sí, vuelvo a empezar. Dicen que a mi edad es una locura. Bueno, aunque sea cierto, aquí estoy. Y por cierto, es gruñón, ¿eh? Así que cuidado con Jereza. Ahora tengo que ocuparse de un montón de cajas. Eso a mi espalda ya no le gusta tanto. Me temo que me llevara un tiempo. ¿Te importaría visitarme en otro momento, bípedo? Tú también eres bípedo, al parecer, ¿eh? Porque estás andando. ¿Esto qué es? ¿Por hablar con mis vecinos? Si a mí me gusta hablar con mis vecinos. Vale, hoy no me dan nada de por cinco. Qué mal me parece. Qué mal me parece. Bueno, pues vamos a ver el solar ese que queda. A ver si se ha mudado alguien. Bueno, se ha mudado alguien. O si está ya vendido. Que supuestamente sí que está vendido. Vale, vale, vale. Como sea otro caballo, me pego un tiro, ¿eh? Ah, es cuando es Tere y no tengo que traerla por amigo. Sería gracioso. A ver, ¿quién es? ¡Saponcio! Esto es un sapo. Uy, saponcio. Creo que me cae bien. Creo que lo tenía en la Wii. Tío, saponcio. Pues hay que poner más solares, al parecer. Bueno, como tenemos que traer a Tere, vamos a ir al ayuntamiento. Y le vamos a preguntar a Canela la puntuación. Y después vamos a escanear el amiibo. No después de coger esto y también de plantar 10.000 vallas. Aunque a ver si me voy a quedar sin vallas. Porque para poner otro solar y que pueda venir Tere, pues tengo que plantar otro solar. Y también, ¿dónde voy a poner la casa de Tere, tío? Madre mía. Muchas preguntas, ¿eh? A ver, Alderia, ¿vas a tener un árbol de vallas en frente de tu casa? No te preocupes, es normal. Vale, primero me voy a añadir esto porque si no, no tengo espacio. Enterrar. ¡No! Siempre me equivoco. Bueno, pues no tendrás un árbol de vallas tranquila. Este hierbajo fuera. Por favor, que los quité todos. Siguen saliendo, ¿eh? Siguen saliendo. Vamos a ver, Canela. Quiero que me deis ya una buena nota. Bueno, aquí tengo bichos que no tengo en el museo. Pero bueno, ahora no puedo cogerlos. Vamos a ver, Canela. Hoy, ¿cómo está nuestro pueblo? O ayer, porque creo que puntual de ayer. Ya tenemos ocho vecinos. Vamos a ver qué hay en la caja esta. Otra pieza oxidada. Caja de cartón, caja de cartón. Lo voy a dejar ahí porque no tengo sitios en los bolsillos. Hola. ¿Qué pasa, Canela? Ah, Salva, buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Pues quiero saber la popularidad de la isla Canela. ¿Qué es algo popular? ¿Qué es Aguacate? ¡Tres estrellas! Ya. Nos hemos forjado una buena reputación y la gente habla a menudo de la isla. Permíteme que te lea una de las opiniones que he reújido. He subido dos estrellas en un día. Me encanta. Aguacate debe ser un remanso de paz que me encantaría explorar algún día. TK. ¿TK no es Totaqueque? O es te quiero. Es todo lo que dice. Eh, un momento. ¿Estoy alucinando o ese mensaje lleva la firma TK? Eh, pues sí. Ahí está bien clarito TK. Y la letra es muy bonita, debo decir. ¿Es Totaqueque, no? Es posible que... Debe ser él. Ese mensaje es del mismísimo Totaqueque. ¿Ya hemos terminado? ¿Cómo? Es increíble. Después de tanto esfuerzo, hemos logrado llamar la atención de Totaqueque. Y eso no es todo. También dice que le encantaría visitarnos. Uy, qué madre mía. Ay, que estamos esperando. Vamos a invitarlo a dar un concierto a nuestra isla. No hay que dejar pasar la oportunidad. Venga, Nuk. Ayúdame, por favor. Hola, Totaqueque. Buenos días. Hola, tengo el honor de hablar con el señor Totaqueque. Sí, sí, lo llamo desde Aguacate, de parte de la empresa Nuk Inc. Ah, sí, ya lo creo que ha llegado. Le estamos muy agradecidos por enviarnos su opinión. De hecho, por eso me he puesto en contacto con usted. Ay, Dios mío. Si le apetece venir de visita, nos encantaría organizar un concierto para disfrutar de su gran talento. Sí, claro. Entiendo. ¿De verdad? Uy, uy, uy. Muchísimas gracias. Enseguida le mando todos los detalles por correo electrónico. Los residentes de la isla van a estar muy emocionados. Gracias otra vez. Sí, sí, ya hablaremos. Ay, Dios mío. Que viene Totaqueque. ¿Qué ha dicho? Ha aceptado. Totaqueque actuará en nuestra isla. ¡Bien! ¡Qué bien! Va a ser la bomba. Dice que puede venir mañana mismo, pero primero tiene que confirmarlo con su agenda. ¿No es fantástico, Salva? Lo hemos logrado. Informaré a todos los residentes con un informativo especial. Es el acontecimiento del año. No puedes perderte la actuación de Totaqueque, Salva. Mañana estaré aquí, viendo Totaqueque con vosotros, chicos. Madre mía. Que ya... Bueno, no tenemos el pueblo perfecto, pero con tres estrellas, al parecer, Totaqueque ya accede. Mmm... Fantástico. Bueno, Nook, te voy a pedir un solar, si me dejas. Porque quiero que Terese venga a Aguacate. Es el mostrador de urbanismo, ¿en qué puedo ayudarte? Sobre infraestructura. ¿Qué quieres hablar? Quiero preparar un solar. Así que quieres preparar un solar para una futura vivienda, ¿sí? 10.000 vallas. Claro que sí, aquí las tienes. Pero tienes los bolsillos llenos. ¿Qué me estás contando? Yo creo que sí, tenía un poco vacío. Yerbajo. He cogido un yerbajo. No me preguntéis por mi cabeza. Pero bueno, ya tengo sitio para el solar. Espero que tenga tantas ganas de... ¿Quién se instalará? Espero que sea Tere. Seguro que se instala otra persona antes que Tere, pero bueno. Tere se va a venir sí o sí, porque vamos a acceder aquí a lo de Amipo. Bienvenido a Terminal, ¿no? Un servicio multimedia de Nook Inc. Acceda al diario al terminar, tal y cual, bla, 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 bla. Elige una opción. Invitar campista. Esta función te permite usar amigo de personajes de Animal Crossing para invitarlos a venir de acampada. ¿Quieres usar un amigo para invitar a un personaje a venir de acampada? Pues... Sí. Eso es lo que quiero hacer. Prepara el amigo del personaje a que quieras invitar. Pues no lo tengo preparado, así que voy a ello. Es el amigo de Tere. ¿Quieres invitarla a que venga de acampada? Sí. A ver... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tere! ¡Ay, qué bonita! Diga, soy Tere. ¿Qué querías, guau guau? Pues quiero que te vengas. ¿De verdad me estás invitando a la zona de acampada de tu isla? ¡Qué amable por tu parte! Gracias. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el alcalde de Arrecife. Estaré encantada de ir a pasar el rato con vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Tere! ¿Vendrá hoy o vendrá mañana? Si viene mañana, la verdad es que mañana sería el día perfecto, ¿eh? Vale, quiero quitarme ya este gorro. Así que voy a ir al Mininook a vender cosas. Y luego iré a la acampada a ver si ya ha venido, tío. ¡Ay, Dios mío! Quiero vender cosas. Voy a coger... No, no cojas porque no te caben los bolsillos. ¡Hola! No tenéis cosas muy interesantes, ¿eh? La taquilla esa igual es más bonita que la negra. ¿No? Quiero vender algo. Bueno, quiero vender algunas cosas, la verdad. Vale, espero no haberme colado con nada, pero... ¡Uy, 37.000! ¡Vaya, hasta todo hecho! ¡Jolín! ¿Tanto? Vale, voy a quitarme esto. Y no te voy a comprar nada hoy. Luego ya lo compraré yo por mi cuenta. Pero hoy tenemos cosas que hacer. Lo siento, tendinendo. Bueno, la litera, la verdad es que estaba chula. Pero donde sí que voy a entrar es en las hermanas manitas que están por aquí. Así que... Allá vamos. Vamos a ir directamente al probador. ¡Hola, prenda! ¿Querías entrar al probador? Pues adelante. Prenda. Vale, a ver qué tienes hoy. ¡Uy, cómo mola esto! Vale, una de estas me la compro. A ver esta. ¡Uy, mira cómo mola! Pero esto con otro pantalón sí que queda bien, ¿no? A ver, este que sí que lo tengo. ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, esta me la llevo. También puedo poner la mascarilla facial. No, esto no. Y luego zapatos. Algo chulo. Es que hay algunos que se repiten. Zapatos creo que no han metido nuevos, ¿no? Botas. Pero botas... No, botas no me gustan. Y luego, jerseys de estos también. Alguno... Mira este. Es que es como muy de pijo, pero me gusta. Para mí, mi aldeano me gusta. Bueno, por ahora me voy a coger solo el chaleco este. Y no me lo voy a poner porque quiero seguir con la sudadera. Que tan chula que llevo. Gracias. Te enviaré la compra al trastero de casa, ¿vale? Jolín al trastero. Un buen sitio, ¿eh? Adiós. Bueno, debería ir hablando con Millie para ganarme su confianza. Pero bueno. No sé si en este juego dará algo su confianza. Pero bueno, ya hablaremos con ella cuando podamos. Quiero saber si Tere está en la acampada o no. Y también se supone que Coti Conejal ya estaba por aquí. Pero es que yo no veo a Coti. Ay, que sí que está en la acampada, Tere. Tere, ven a Reci... Ven, aguacate. Deja, Recife. Ay. Ay, mira, se está comiendo un sándwich. Tere, ¿qué tal estamos? Me encanta esta isla, Flor. Muchas gracias por invitarme, guau, guau. Y la tienda tampoco está tan nada mal. Aunque echo de menos mi cocinita bonita. Ay, Tere, ¿qué está aquí? Por cierto, en el saco de dormir te puedes echar encima. Yo pensaba que no supe hacer nada. Porque, claro, un saco de dormir es para meterte dentro, ¿no? Tere, vente aquí, aguacate. Me encantaría llevarme algo de recuerdo hecho en esta isla por alguno de sus insulanos. Un terreno botánico hecho a mano, por ejemplo. Lo pondría en mi casita para acordarme de este viaje cada vez que lo viese. Puedo hacerlo yo. Carambola, ¿harías eso por mí? Muchísimas gracias. De hecho, tengo aquí apuntadas las instrucciones de cómo se hace. Seguro que te serán útiles. Ah, pues mira, muchas gracias. Me caeré hasta mañana por la mañana. Te estaré esperando ansiosa, guau, guau. Vale, a ver. Aprender. Ah, ya entiendo. Terrario botánico. Eso necesitará arcilla, digo yo. ¿Y alguna flor puede ser? Ah, pues no. Pepitas de hielo y hierbajos. Bueno, me sobra de eso. Ahora mismo te lo traigo, Tere. Vaya cosa me ha pedido Tere más fácil. Pero bueno, igualmente yo quiero saber... Una cosa es dónde poner el solar para Tere. Porque igual si no hay solar no me pide venirse. Pero bueno, yo creo que por aquí arriba no vendrá nada mal, ¿no? De hecho esta zona creo que es bastante bonita. ¿O podría ponerlo? No, aquí no porque hay árboles. Vale, yo creo que la voy a poner aquí. Este árbol igual me molesta porque eso sería el sitio perfecto. A ver cómo sería aquí. Sí, yo creo que este es perfecto. Imagínate, voy a quitar dos árboles de una. Pero que no pasa nada. Esto es para Tere. Esto lo vale. Perfecto. Lo único que tenemos es otro árbol delante que nos tapa todo. Pero no pasa nada. Aquí supuestamente no sé si vendrá Tere o si vendrá alguien más. Pero bueno, que no pasa nada. Y bueno, recordad que ya ahora en abril hay nuevos peces, nuevos bichos. Que podéis cazar y donar. Así que si ya siempre salía lo mismo en marzo. Recordad que ahora en abril tenéis nuevos ejemplares. Vale, tengo que entrar a casa para coger hierbajos y pepitas de hierro. Y oye, es bonito lo que me ha pedido. Yo creo que me voy a hacer uno para mí mismo también. A ver, aquí hierbajos. Bueno, bueno, así me sobran. Y pepitas de hierro. Bueno, las pepitas de hierro creo que el Mininook me dan bastantes vallas además. Pero bueno, no quiero venderlas por si acaso. No sé, para proyectos futuros. Vale, quiero hacer el terrario este. Fabricar algo. De hecho quiero hacer dos. Y voy a por otro para mí. Que a mí también me ha gustado. Aunque no sé si hacerlo para mi casa. O para el exterior. Bueno, ahora el exterior la verdad es que no me importa tanto. Porque Canela ya me ha dicho que mañana viene otra queque. Entonces ya estoy un poco más tranquilo. Mira, vamos a utilizar este puente que para algo lo hemos pagado. Hoy creo que no hay nada que inaugurar, ¿no? O sea, no he puesto ninguna rampa, ningún puente. Y si lo puse creo que no lo he pagado. Así que de todos modos puedo hablar con Nook para preguntarle ¿qué hacemos ahora? Ay, no me lo digas. ¿Has podido fabricar el terrario botánico? Por supuesto que sí. Voy a coger el primero. El primero era para ti, Tere. Toma. A dos las ideas de tener un terrario botánico hecho aquí mismo. Quédate aquí, hombre. Eres mejor flor. Tengo aquí algo. Una sudadera mullida. Qué chulo. Es una pena que no pueda llevarme conmigo más cosas de la isla. Mañana ya me voy. Creo que se me romperá un poquito el corazón. Este lugar es tan maravilloso. Si algún día te apetece volver a invitarme a venir de la acampada, yo estaré más que dispuesta. Creo que hay que invitarla más veces para que se venga. Por favor, Tere, no seas dura. Cómo me gusta esta isla. El paisaje es asombroso y la gente es maravillosa. Me encantaría volver a vivir en algún lugar como este. Pues quédate. Ay, es más amable invitarme, pero no estoy preparada para un cambio tan grande. Quizá más adelante, si alguien vuelve a invitarme otro día, cambie de idea. Bueno, pues habrá que invitarla más veces. O igual simplemente hay que insistir. Esta tarde te insistiré más, Tere, ¿vale? Voy a probarme la sudadera esta que me ha dado. A ver. Uh, tiene un corazón ahí. Pues sinceramente me gusta más la que me han hecho, ¿eh? Equipamos. Y Tere, ya nos veremos esta tarde. Esta tarde te voy a insistir más, así que prepárate para la chapa que te voy a dar. Adiós, Tere. Vale. Pues vamos a ir a hablar con Nook, porque quiero ver si me dice algo. Pero también quiero saber si está Cótico Nehal, tío. Supuestamente sí que estaba. ¿Dónde está? Ha desaparecido, ¿eh? ¿El pétalo? Ha desaparecido el pétalo. Oye, Rino, ¿qué haces tú por aquí? Que hace bastante que no te veía, ¿eh? Hola, soy yo, Rino. ¿Qué te cuentas? Otro estupendo día en aguacate, Naricón. No me habla mucho, ¿eh? Yo creo que Rino no me quiere mucho, ¿eh? A ver, Coti, estás por aquí. No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. ¡Ay va! Y me ha salido aquí un lirio híbrido. O sea, yo no quería hibridar esto, pero me han salido híbridas. Muchas gracias a los que me dejasteis el lirio así, porque me ha salido el negro este híbrido. Jolín. Debe que ponerme a hibridar. Oye, tú, ven aquí, que no te tengo. No te mueras, no te mueras. Se ha muerto. Pues eso, voy a tener que ponerme a hibridar, porque necesito flores. ¡Ay, no! No, que quiero el pétalo, por favor, Nenufar, perdóname. Ha desaparecido. No puede ser. Mira, mira, así saco los tallos. Ay, vaya, hombre. Se me ha roto justo el hacha. No me lo puedo creer, tío. Con esto me puedo hacer la varita de Estela ya, ¿eh? Tengo dos y necesito otro hacha de piedra. Pero ahora mismo no tengo piedra y creo que ramas tampoco. Vale, vale, así saco los tallos. Era mi gran duda. Vamos a ver, Nook. ¿Tú quieres que haga algo más o...? Yo creo que Nook no se utilizaba para que viniese Totaqueque. Es un gran fan. Es Totaquequero. Madre mía. Vamos a ver. Hola, hola. Este es el mostrador del urbanismo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué podrías hacer? Ya no tengo más consejos para ti, Salva. Con las cosas que has hecho hasta ahora. Seguro que se te ocurrirán mil formas de disfrutar la vida por aquí. Vale, pues entonces quiero ver si tengo que inaugurar algo. Creo que tampoco. De hecho, no me sale ni la opción. Pues podríamos poner una rampa. Bien, quisiera hablar con estos temas. Quiero puentes y rampas. Voy a construir una rampa para subir al nivel ese donde están Tere y Sapuncio. No sé si vendrá Tere ahí. Y bueno, voy a coger la natural. Porque la otra que pondría sería esta o esta. O esta. Es que me gustan todas, tío. Pero esta es la más barata. Así que vamos a ir con esta. Que es natural. Como la vida misma. Así que dame el kit de rampa y yo lo pongo donde yo quiera. Así, todavía que si quiere hacer un tour por el pueblo no tendrá que usar la pértiga. Muy bien. Estas dos siguen aquí con su T, ¿eh? No se cansan. Vale. Aquí también la verdad es que haría falta un puente. Porque aquí uso más la pértiga que otra cosa. Sí, yo creo que pondré un puente por aquí. Creo que justo aquí pondré un puente. Pero ahora llega el momento de saber dónde pongo la escalera. Bueno, ¿dónde me va a dejar el juego? Pues creo que aquí sería un buen lugar para el juego. Porque... De hecho, creo que mañana al venir Totakeke me desbloquean el terraforming. Así que igual debería esperarme o simplemente ponerlo aquí. Yo creo que aquí no es una mala idea, ¿no? Voy a ver qué le parece al juego. Instalar aquí. ¿Reservo este terreno? Pues imagínate. Pues a mí sí que me gusta este terreno, ¿eh? Está al lado de la acampada. Bueno, habría que hacer algún cambio. Como mover el cartel de este de la acampada aquí y el baño al otro lado. Pues sí, yo creo que ese lado está bien, ¿no? Voy a ver el mapa. A ver... Si lo pongo por ahí... Sí, yo creo que ese lugar es perfecto. Además creo que queda bonito con la acampada al lado. Así que lo voy a colocar aquí lo máximo posible al extremo. Eso sí. Y a ver cómo queda. Quiero volver a verlo para pensármelo mejor. Yo creo que queda perfecto, ¿no? No me digáis que no. Perfecto. Y bueno, si no, pues no pasa nada. Ya pagaré la retirada. Muy bien. Pues te voy a quitar el cartel este que te tapa un poco. Y el urinario te lo voy a poner al lado. Por si quieres hacer algo con él. El giroide. Bueno, de hecho es que si lo pongo igual desaparece. Al construirlo. No lo sé. No lo voy a poner por ahora. Voy a poner el cartel y el reloj. El cartel por aquí. Sí, así está bien. ¿Y el baño dónde lo puedo poner? Mira, el baño se lo voy a poner a Jereza. Por aquí, ¿no? Aquí. Vale. Un momento. Te voy a poner mejor posicionado, ¿no? Que si no... Oye, no. No, no, no. Que no quiero usarlo. Menos mal que no me había comido ninguna fruta. Porque si no, lo vaciaba todo. Y más no me deja. Vale. Voy a coger este fósil que me está poniendo los nervios. Ay, mirad. Ya han crecido estos. Al final, el tulipán este no era multicolor. Porque yo, la verdad, que no había visto ninguno multicolor. Es rojo al final. Y bueno, ni tan mal. Mira qué bonitos son todos. Podría ponerlos ya estratégicamente para que brindaran. Bueno, eso ya lo haré fuera de cámaras. Que no sé muy bien ahora las posiciones. Supongo que esta con esta se harán una roja y naranja. O sea, roja y amarilla. Porque creo que naranja no hay. Luego la blanca y la naranja. Estas dos no sé cómo van porque son flores nuevas. Y esta y la roja harán un tulipán rosa. Así que bueno, en verdad, sí que me soy un poco las combinaciones. Pero bueno, que la haré en otro momento. La verdad que me gustaría tener la roca del dinero. Porque la rampa esa no se va a apagar sola. A ver si se está en el nufar. No, es la de piedra. Que bueno, la piedra también me viene muy bien. Porque quiero construir la fuente. Y me hace falta mucha piedra. Bien, bien, bien. Es esta la roca del dinero. Pero me he puesto mal, tío. He hecho mal los agujeros. Ridículo, Salva. Ridículo. Nada. He hecho mal los agujeros. Encima se me rompe la pala. Todo mal. Todo mal. He hecho aquí un agujero fatal, tío. Fatal. Madre mía. Ridículo absoluto. Pero bueno. Es dinero gratis. Así que no le vamos a mirar mal al dinero. Y por aquí oigo un regalo. Que por cierto, he leído una noticia. Que decía que había un bug. Que de repente dejaban de salir regalos por algún casual. Y tienes que crearte un personaje secundario. A mí por ahora me siguen saliendo. Así que no me asusto. Me gustaría tener una hacha de piedra para sacar los tallos. Buenas de arcilla. Genial. Y puedo hacerme también la varita de bambú. Que vale como la varita de estela igualmente. Así que... Tengo ramas. No. Bueno. Pues voy a quitar esto y que me cargan ramas. Vale. Ya tengo mi hacha de piedra. Ya estoy sacando los tallos. Supongo que serán 3 por bambú. Sí. Vale, vale, vale. De todos modos creo que me valen. Vale. Con esto creo que ya tengo suficiente. Ahora mismo no se me ve. Estoy aquí. Vamos a ver cuánto necesito para la varita esta de bambú. 6. Y tengo 9. Genial. Y necesito 3 fragmentos de estrella. Bueno, espérate. 6 y tengo 1. Tallo de bambú primaveral. Entonces no tengo aún para crearme la varita. Solo tengo 1 de bambú primaveral. ¿Y el resto? ¿Dónde están? Aquí. Tallo de bambú normales. ¿Y esto qué es? Porque es un poco más especial. Igual tengo que plantar más bambú. Pues creo que voy a plantar más bambú. Vale, pues aún no me puedo hacer la varita de bambú. Lamentablemente. Estos son decepciones. Estas decepciones, ¿eh? Luego para la fuente normal necesito una fuente de beber. Así que yo creo que voy a utilizar esta. Luego me crearé otra porque la fuente de beber me gusta tal y como es. Puedo craftearla, ¿no? O sea, no es de comprar. Vale, vale. Está aquí. Pero para la fuente normal necesito 20 piedras. Que es lo único que creo que me falta. Ahora mismo tengo 5. Pero bueno, dándole a las rocas yo creo que sacaremos alguna más. Vale, ya lo tengo todo. Me voy a crear una fuente. Y voy a plantarla por ahí, por el pueblo. La planta de la fuente. ¿Tengo todo? Sí. Pues adelante. Toma, tengo una fuente. Me la voy a guardar en el bolsillo. ¿De dónde puedo poner la fuente? Ese es el dilema. Bueno, la fuente total la podemos mover en cualquier momento. ¡Uy, Paquito se acaba de cambiar de ropa! ¡Va a hacer deporte! Anda, mira qué bien. Aquí hay un pétalo. Pero cuidado que desaparecen enseguida, ¿eh? Antes me he chocado con uno y no sé si me lo he comido o qué. Pero ha desaparecido también. Paquito. ¿Vas a hacer deporte? Mira, mira, qué bonito. Paquito. Bueno, te dejo ahí. No te quiero molestar. Podemos poner aquí la fuente. A ver cómo quedaría. Tampoco sé cómo de grande es la fuente. Porque el pozo en New Leaf era bastante más grande. Ah, bueno, la fuente sí que es grande. No tengo sitio para pasar. Es cuadrada, ¿eh? O sea, no deja pasar. En New Leaf creo que era como un cuadrado, pero girado. O sea, que hacía más como un círculo. Pero aquí veo que es cuadrado totalmente. Bueno, pero ahora la dejamos aquí. ¿Puedo moverla para acá? Sí, pues aquí creo que mejor. Así puedo pasar por aquí. Vale. Pues ni tan mal. Vale, he reiniciado el juego porque al parecer había iniciado sin internet. Y aquí está Coti. Tenéis que tener internet al iniciar vuestra partida hoy. Porque si no, Coti no aparecerá. Al parecer es un poco exquisita. O exquisito, Coti. Pero bueno, ya sabemos que detrás de Coti está, yo creo que Estela, ¿eh? Pero bueno. Estrella, estrella. Estela no estrella. La mala de los correos. Boing, boing. Me has encontrado. Qué bien. Así puedo decirte. Hola, hola. Yo soy alguien muy jovial. El conejo de la suerte me llaman. Soy Coti Conejal. Un aplauso. Yupi. Para que lo sepas, esto no es un disfraz. Así que no busques las cremalleras. Bueno, bueno. Esta es mi estación favorita del año. ¿Sabes por qué? Porque se celebra la caza del huevo. No faltan unos días para la fecha, pero ella empezó a prepararlo todo. Acabaría antes si no me interrumpía todo el rato. Ya que has tenido la suerte de encontrarme, voy a compartir contigo un secretito. ¿Estás listos? Vamos allá. Boing. El momento ha llegado, como todos los años, de buscar huevos que he ocultado. Qué bien. Están por aquí, están por allá, están por todas partes. ¿Quién nos encontrará? Ah, que es bonita la canción. La he hecho yo mismo. Se ha entendido, ¿no? Por si acaso, te explicaré de otra forma. He escondido seis tipos de huevos diferentes por toda la isla. Encuéntralos todos y tráemelos. Boing, boing. No he escondido ninguno dentro de una casa o un edificio. No olvidas el tiempo buscando por ahí. Busca por tierra, agua y aire. No te dejes ni un rincón. En un árbol, en una roca. Sabes dónde estarán. Y para que empieces por un buen pie, esto es para ti. ¿Que me vas a dar un huevo? Vaya, me va a craftear algo. Es un proyecto de bricolaje de una cama de caza del huevo. Me la puedes fabricar con los huevos que encuentres. Bien. Y ya se me queda una cosa. Para contarte, lo vas a flipar. He escondido otros proyectos como este por la isla. A medida que se acerque el día al huevo, esconderé más proyectos. Si encuentras y fabricas todos esos proyectos, te daré un premio super guay. Madre mía, cuánta diversión nos espera. Yupi, yupi, yay. Bueno, pues hay que cazar los proyectos. Eso sí, me he quedado sin herramientas. Pero por aquí he oído un regalo. No sé por dónde estará, pero probablemente sea un huevo. Por aquí está. ¿Lo oís? ¿Por qué no lo veo? Ahí está. No sé si será un huevo, pero bueno, le vamos a dar. Sí, sí, es un huevo. Mira del globo. Mira, mira. Jolín, tío. ¿Dónde está? Bien. Esto es un huevo. Tiene que ser un huevo, sí o sí. Si no me enfado. Vale. A ver. Lámpara de caza de huevo. Bueno, no es un huevo, pero es un proyecto. Vamos a quitar los árboles, que también ha dicho que pueden caer cosas. Dinero. Esto es importante. A ver. A ver si caen abejas. Oh, más dinero. Jolín. Quiero un huevo, por favor. Ya no quiero dinero. Vale, estoy oyendo otro globo. A ver si lo veo. Mira, es otro de huevo. Genial, genial. Ahora aparecen muchos. Mirad, Coty. Cuando no le está mirando nadie, se pone triste. A ver. Uy. Yo siguiendo la sombra. Que en este juego ya no va con la sombra. Vale. Ahora. Oh, y este es un huevo. Huevo celeste. Genial, genial. Mirad, vamos a darle la vuelta a Coty. Vamos a poner en modo cámara. Bueno, ya estáis viendo ahí. Tiene una cremallera. O sea, que eso es que no lleva cremallera. Es un poco mentira. ¿Qué es eso que tienes ahí detrás, Coty? Y en cuanto nos vamos, se pone triste. Mirad, mirad, mirad. A ver, a ver. Ahí. Pobre Coty, tío. Con la caña también podemos coger algunos huevos. Mirad, mirad, mirad. Este árbol. Este árbol creo que era de vallas. Y las tiré las vallas. Y mirad lo que tenemos aquí. Tenemos huevos. O sea, ha salido un árbol de huevos. Huevo boscoso. Mira que bien. Igual hay alguno más. Julien. Ahí, esos son los primeros que veréis, la verdad. Igual hay alguno en alguna palmera también. Como huevo playero. No lo sé. Tampoco sé de qué tamaño son los huevos. Así que voy a ver si este pez puede ser un huevo. Si lo pongo ahí, ya te digo yo que no va a picar. A ver, así. Vale. ¿Será un huevo? ¿No será un huevo? Dime que sí, por favor. Vale. Eres un huevo. ¡Oye! Pero si te he dado antes. Maldita, ¿ah? ¡Ay, mira! Un huevo embotellado. Botella huevo con mensaje. Esto no lo sabía yo. Vamos a abrirlo. Has encontrado un proyecto de bricolaje especial. Vaya, hombre. No es un huevo. Es un reloj pared de caza del huevo. Voy a aprenderlo. A ver si me harán falta los pétalos estos. Porque si no, dime tú para qué sirven. Vamos a ver aquí en las creaciones. Huevos celestes. Ah, pues mira. Con huevos celestes ya simplemente lo podemos crear. Vamos a ver. Este es pequeño, así que puede ser un huevo. Si salvas. Si apuntas, mejor, ¿eh? A ver si aquí caes bien. Por favor. No, tío. Has avanzado. Vale. Vamos allá. No, no es un huevo. Es un jurel. Maldito jurel. Los odio, ¿eh? Los odio. Encima se me rompe la calla. Mira, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Vale, aquí creo que hay un huevo enterrado. Porque esto, yo cuando he pasado antes, no lo había visto. Así que voy a intentar desenterrarlo. Ya ves si es un huevo. Toma ya. Mira que lo sabía. He desenterrado un huevo terrestre. Genial. Vamos a ver si este pez que hay por aquí es un huevo. Yo creo que no, porque es muy grande. Pero oye, como hay peces nuevos aquí, por ser abril, nunca viene mal un pez nuevo. Vale, vale. He cazado un huevo. Así que ya sabéis que son de ese tamaño. Igual el tamaño no importa en los huevos. Y están un poco para despistar. Pero bueno, con los que tenemos voy a hablarle ya a Coty en el nuevo puente. ¿Qué te va a decir el puente de tu Coty? ¡Qué alegría! ¡Qué ilusión! Celebamos la caza de huevo el día 12 de abril. Ah, o sea que esto es la preparación. Pero la caza de huevo es hasta el 12. O sea, ese día es justo el 12. Vale, vale, vale. Te prometo que ese día me tendréis aquí en la isla listo para cerrarlo por todo lo alto. Pero de momento no llegas a nadie que me has visto, ¿vale? Vale. Y los huevos que consigo no te puedo dar ni nada, ¿no? Vale, vale. Pues entonces, nada, me voy de aquí. Aún no podéis hacer nada más con Coty, pero podéis ir cazando ya huevos y proyectos y todo eso para que el día 12 ya tengáis todo preparado. Vaya, y se me rompe esto justo cuando aparece un bicho que no tengo. Pero se me están rompiendo todas las herramientas en este vídeo. No sé cómo lo hago. Nada, aquí no llega nada a los carteles estos. Pues todo sepa que tenemos un tablón de anuncios y es que no hay nada nuevo. No habéis hablado ni siquiera de la primavera, que esto en otros juegos decía, ya viene la primavera, no sé qué, no sé qué menos. Muy mal me parece, ¿eh, Nintendo? Creo que le falta eso al juego, ¿eh? Vamos a ver que nos ha caído en este regalo de aquí. Este regalo del cielo. ¡Oh, 10.000 vallas! Jolín, genial. Casi tengo para pagar el puente. Pero también podría ir ampliando ya mi casa, ¿no? Que hace bastante que no la pago. Pero igualmente, nuevas habitaciones no me hacen falta. Y por aquí me dijisteis que me está saliendo una anemona roja, bueno, morada. Y así es, ha salido de las híbridas que me dejasteis. Así que muchísimas gracias a vosotros también. Me estáis hibridando por mí. Y bueno, me voy a sentar aquí con estos pecinitos. Y vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Voy a hacer una foto con ellos, míralos. Me falta a mí la taza del té. Mira la cámara, hombre. A ver cuando vayan a tomar el té. ¡Ay, ay! A ver si la has hecho bien, porque has tardado lo tuyo, ¿eh? Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado. Ya hemos terminado el proyecto K. Así que mañana viene tu ataque. ¡Qué bien! Estoy feliz. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo a vosotros. Y si ha sido así, dadle like, comentad, suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!